Hola amigos de youtube que tal como estan hoy les traigo un nuevo video tutorial de como crear una galeria fotografica en picasa y subirla a su blog o web lo primero que tenemos que hacer es irnos a google y escribir webicas a google nos sale muchas fotos bueno pues le damos a subir y subes desde el centro todas las fotos que quieras le pones un nombre a la galeria y cuando veas que estan cargadas las fotos le das en aceptar y te va a redireccionar al album de fotos ahora le das en solo tu y lo pones publico para que se pueda ver en la web y guardas los cambios pones la galeria fotografica en las dimensiones que tu veas oportuna y que este dentro de las posibilidades de la galeria fotografica ahora vas a tu cuenta de google a blogger a diseño y añadir un gadget y buscas html javascript y en contenido pegas el codigo ya estará la galeria en tu blog o web buscala visitanos en facebook y twitter mis páginas web son alcalapenitente.blogspop.com.es descargate tus programas.blogspop.com.es visita 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 tus programas.blogspop.com.es Gracias.